A dos semanas de recibir a diferentes ciudades de la entidad veracruzana para la Olimpiada Estatal de Atletismo en el Estadio Jalapeño, el entrenador Vicente Luna Gómez nos comenta sobre las expectativas para la Delegación Capitalina de Atletismo, así como los rivales a vencer en la justa deportiva. Bueno, la Olimpiada Estatal es la justa más importante que tenemos los veracruzanos dentro del estado. Dentro de ellos participa lo que es todo el estado como tal, dividido en cuatro zonas, zona centro-norte, zona centro-sur, zona norte y zona sur. Dentro de este evento que comienza el día 20 de febrero, que es 2021-2022, se espera una buena participación por parte de Jalapa y tenemos muy buenos resultados, ya que Jalapa siempre ha sido punteo en el medallero. El entrenador también prepara atletas para la justa deportiva a nivel de escuelas primarias, donde desde pequeños los chicos están motivados a competir en diferentes pruebas atléticas, aspirando en un futuro llegar a la Olimpiada Nacional. Para este evento se espera una muy buena participación. La que está a cargo es la Dirección de Educación Física a través de la supervisión de la maestra Lucrecia Díaz y de Extensión Extraescolar, que la maneja el profesor Efraín Montano, son los que están a cargo. Esperamos una buena participación y bueno, de ahí han salido grandes atletas jalapeños. Los atletas capitalinos entrenan diariamente para subir al podio de triunfadores y en un futuro no lejano estarán en la Olimpiada Nacional defendiendo los colores de Veracruz. Para más deportes, Elsie Martínez.